entonces la mano derecha lo que hace es una frase sobre la escala blues de la escala blues de la y la frase que hace esta entonces la cromático de re a mi queda jugando haciendo rápido mi sol esta tercera después regresa baja a la después hace estas notas dobles tres veces uno dos tres y la do la entonces la frase completa sería más rápido y así suena la primera frase escala blues de la luego viene haciendo una melodía que va amarrando con armonía que va haciendo la mano izquierda esta es la melodía sencilla entonces la melodía y bueno cuando termina la primera frase que aquí está en la menor después aquí y vamos después hacer fa si mayor y siete y vamos a la menor otra vez esa es la armonía que se va haciendo después viene la menor después re menor siete arpegio de la menor son tres son tres depth 세 y pero fo etc debemos hacer corporal Kevin su voz se ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eso. Entonces esa parte sería... Esa es mi melodía en mano derecha, una vez más, desde el inicio. Eso hace mi mano derecha. Mi mano izquierda va haciendo los acordes en forma extraí, latín. La menor, la armonía es la menor. Re menor. Sol. Do mayor. Fa mayor. Si mayor. Mi mayor. Y la menor. Esa es mi armonía. Después repito otra vez. La menor. Re menor. Sol mayor. Do mayor. Fa mayor. Si mayor. Mi mayor. La menor. No sé, el extraí o la forma que va haciendo la mano izquierda sería así. La. La menor. La menor. Cromático para Re. Hago Re. Cromático para Sol. Hago Sol. Cromático para Do. Hago Do. Cromático para Fa. Hago Fa. Cromático para Si. Cromático para La. Cromático para La. Cromático para La. Hago La. Y luego repito haciendo la quinta de La. Y vuelvo a repetirlo a mí Re Sol Dos Voy a Fa Voy a Si Voy a Mi Y termino en La Y ese es todo el tema Entonces, más o menos hace de esta forma Eso es, siempre lo anticipado Un, dos, tres Pi Y eso es todo el tema Entonces, después lo practican lento Termino aquí Una octava abajo La mano izquierda Que al final es lo mismo Nada más que termino abajo Voy a chocar aquí Eso, así sonaría Entonces, a practicarlo Lo que nos vemos en la próxima